Las pistas para Dani, ah las tiene él, ah las tiene, ah bueno, 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 lo tiene todo en su mente las pistas, pista 1 y pista 2, pensé que quería utilizar los sobres, dijo no señores, de que me están tratando, yo tengo memoria, bien, tenés seguro pista 1, pista 2 para ayudar a Agustín si las requiriere, señoras y señores, por 100 mil pesos, ha jugado muy bien Agustín, te deseo lo mejor, la pregunta dice ¿Cuál de estos hechos de la historia ocurrió un día martes? Allí tenés las 9 opciones en pantalla, una de ellas es la correcta y te las leo a continuación La toma de la bastilla, el asesinato de John Fisher al Kennedy, la revolución bolchevique, la explosión de Chernobyl, la muerte de Napoleón, cae el muro de Berlín, la muerte de Mariano Moreno, triunfa la revolución cubana o inauguran la estatua de la libertad ¿Cuál de estos hechos de la historia ocurrió un día martes? Si jugás el pleno ahora, por estas 9 opciones que están en pantalla, te podés ganar 100 mil pesos Si decidís utilizar las 2 pistas, la primera pista te ayuda a ver cuál de estas 9 es la correcta y jugás por 50 mil pesos Y si solicitas la segunda pista, jugás por 10 mil pesos Por supuesto se va haciendo cada vez más fácil No, 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 voy a pedir la primera pista porque así Así como está, está difícil Está medio complicado, digamos Está medio complicado, la pregunta final, ¿cuándo, cuál de estos 9 hechos que son verdaderos? Hay uno que es el de la correcta, ocurrió un día martes ¿Utilizás la primera pista entonces? Por favor Primera pista que da Daniel Balmaceda para jugar ahora por 50 mil pesos Muy bien, el Día Mundial de la Población El Día Mundial de la Población se celebra en un mes Y ese mes nos da la pista para tratar de sacar algunas de las opciones y apuntar al arte O sea, es el mismo mes del Día de la Respuesta Correcta De un martes de la Respuesta Correcta 50 mil pesos en juego Te la podés jugar acá Verás vos qué, descartar o no Te dejo unos segunditos Y te queda en todo caso Una última pista requerir por 10 mil pesos ¿No te sirve? No me sirve porque tendría que saber cuál es el Día de la Población Mundial Que es un día que nunca me levanté Y escuché Este es el Día de la Población Mundial Claro Por ahí otra cosa Un dato más histórico me hubiera ayudado más Mirá, yo tengo una leve sensación que es la toma de la batilla Pero todavía no me estoy jugando No te aporto Lo estás contando en voz alta al público lo que estás pensando Sí, sí, no sé por qué La pregunta, decímela concreta Si te vas a jugar por 50 mil o vas a utilizar una pista más Si la pista más favorable que la de recién Creo que voy a pedir una nueva pista Puede ser porque va ayudando cada vez más Porque cada vez te vamos ayudando más Cada vez menos importa también Es muy complicada Vamos que no vamos Dígame qué hacemos porque no tengo más tiempo Vamos con una pista, por favor Vamos con la última pista entonces La segunda que le da la posibilidad de que sea más fácil Es jugar por 10 mil pesos Y la segunda y última pista dice El hecho que estamos buscando ocurrió en Europa En Europa Un martes y se celebra el Día de la Población Mundial Vamos por la toma de la bastilla Como tenía el pálpito ¿Cómo dijo? Voy por la toma de la bastilla que tenía el pálpito Tenía ese pálpito con la toma de la bastilla Y ahora unió varias cosas Le voy a dar un consejo Y después le digo si la respuesta es correcta o no Ya se viene bien a Canosa con nada personal en la pantalla 9 Ahora que no es tiempo para nada Por 10 mil pesos Se utilizó las dos pistas Tuvo la chance de jugar por 100 mil pesos Se llama Agustín Figueroa, 23 años, estudiante de historia en la UBA También juega al fútbol Pero quiere ser profesor de historia cuando se reciba Dice que la toma de la bastilla Ocurrió un martes 14 de julio de 1789 La respuesta es correctísima ¡Bravo! Agustín Se pueden abrazar si hubiese según su instinto ganado 50 mil pesos Vení ponerte de frente Ahora como que me queda la bronca Ahora, mirá, por un lado te querés matar que no te jugaste antes Por el otro te lleva 10 mil pesos Jugaste muy bien Muchas gracias Te felicito a vos Gracias Dani por haber venido, excelente Muy amable Dani Aquí está su libro Ha sido una jornada fantástica de este debut Redebut del Quién sabe más Hoy historia, la próxima semana Veremos qué categoría Anótense los chicos de las universidades Gracias Nos vemos en la próxima ¡Adiós!